Puente Verde, un espacio dedicado al cuidado del medio ambiente, porque juntos podemos lograr el cambio. Historias muy buenas con Ana Gamboa, la encargada de la sección. Más de 50 vecinos se unieron para arborizar un espacio que el Ayuntamiento Hermosillos les prometió convertir en un parque. En un día plantaron 120 árboles nativos, Clúbule. Todo va a la responsabilidad, si nos hacemos responsables de cuidar el medio ambiente. Y también el humedal del estero de Santa Cruz. Este es el estero de Santa Cruz, ¿verdad? Aquí enfrente. Está de veras. Ahorita que llegamos a las 6 de la mañana, 6, 15, 6 y media, empezamos a llegar. Está una vista maravillosa. Dijo primero, a ver, ¿dónde me quedo? ¿En el estero o en la playa? Anita, a ver, primero, vamos con lo primero. Vamos primero con los vecinos. Sí, fíjate que en enero del año pasado, en enero de 2022, el alcalde Antonio Aztezarán había prometido ya este espacio convertirlo, limpiarlo y hacerlo un parque. El mayo de este año se entregó, pero era más que nada una plancha de concreto, algunos juegos ahí para niños, cuatro bancas solamente, creo que por ahí tenemos imágenes. Entonces los vecinos decían, bueno, pues, ¿dónde está el parque? No, era una plancha de concreto de 500, contaron con la agrupación Jalo por Hermosillo, que sabemos que ya durante muchos años ha colaborado con otras colonias, con otros vecinos también, en este tipo de actividades. Y así es como hasta el momento se han unido ya 50 vecinos, se siguen sumando, por supuesto. Y el domingo pasado plantaron 50, 120 ya especies, árboles nativos, algunos palo verdes, sobre todo mezquites. Y bueno, ellos comentan que claramente van a seguir todavía con esta actividad, ya los están cuidando todos los días. Nosotros los visitamos, creo que fue el martes, ya los estaban regando, los visitan, los cuidan. Y sobre todo acercar a la comunidad de alrededor, porque son tres colonias al menos alrededor, y para que se sumen y lo sientan propio, lo que siempre decimos en esta ciudad, que sientan suyo el lugar para que lo puedan cuidar. Vamos a escuchar un poco del contexto de lo que es este sitio con Roberto Pacheco. Déjalo por Hermosillo, por favor. Este proyecto lo anunció el 4 de mayo el presidente municipal a través del sistema de creces, como un parque lineal, donde pues habría bancas, habría palapas, árboles, iba a arborizar todo esto y iba a haber juegos para los niños. Y pues bueno, anunciaron un presupuesto de dos millones y medio. Probablemente pues pusieron unas banquetas bastante regulares y muy buenas en todo el corredor y están muy largas, son 550 metros, entonces probablemente en esto se nos acabó, o se les acabó el presupuesto. Y quiero pensar que lo dejaron el resto de la obra a futuro. Pero pues los vecinos aquí están un poquito incómodos y quieren, les surge, ellos quieren esta área para el esparcimiento de todos los habitantes de este sector. Y pues nos convocaron para ayudarles a reactivar este espacio. Y bueno, esto como parte de las cosas que suceden... En la mañanita este estero debe ser declarado Patrimonio de la Humanidad. No estoy exagerando, es maravilloso. A ver, platícanos, ¿esas son las imágenes con las que estamos vistiendo? Sí, son las imágenes de este estero. A ver, vean el estero, qué hermosura. Platícanos, Ana, a ver. Bueno, este estero tiene diferentes nombres para empezar. Puede ser el estero Santa Cruz, estero de la Cruz, o como se le conoce oficialmente, Humedad Lagunas de la Cruz. Es un sitio reconocido internacionalmente, es un sitio Ramsar. Esto quiere decir que está dentro de los sitios más importantes internacionalmente en cuanto a los humedales por la gran diversidad de flora y fauna que hay en este lugar. Hay al menos 154 especies de aves acuáticas y terrestres. Y bueno, es el más grande en toda la comunidad de Hermosillo y Bahía de Quino, con 30 kilómetros cuadrados. Es un sitio muy importante para la reproducción, para la hibernación, la llegada, el paso de aves que vienen del invierno de Estados Unidos y Canadá y que vienen acá justamente a descansar y a reproducirse. ¿Cuántas aves, por ejemplo? ¿Tendríamos una estadística? ¿Cuáles son las...? No hay un número, y justamente eso también lo vamos a mencionar ahorita, porque se han hecho estudios del impacto ambiental en el lugar, pero no es un sitio que esté muy estudiado todavía. Entonces, hace falta que las autoridades intervengan también y apoyen a los grupos que están ahorita haciendo ese tipo de estudios para que justamente puedan medir el impacto, cómo ha estado hace unos años, cómo está ahorita este estero. Y justamente de eso platicábamos con un profesor investigador de la Universidad de Sonora, Ramón Barraza. Me gustaría que lo escucháramos para que nos comentara él también acerca de este sitio. Los humedales, humedales porque tienen diferentes ambientes. Tiene el espejo de agua, ¿no? Tiene bosques de manglar, tiene marismas. También cuenta con playas, cuenta con dunas y costas arenosas. También cuenta con planícies lodosas o salitrales. También cuenta con islotes, también cuenta con canales internos. Y por lo tanto, cada uno de esos espacios son hábitats diferentes donde consiguen alimentos diferentes especies ahí. Entonces, por eso se le llama humedales, porque está compuesto de varias partes de ese ecosistema. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque ahí es un sitio de anidación de aves locales y migratorias. También tenemos sitios arqueológicos. Y la mayoría de estos hábitats que les acabo de comentar proveen refugio a hábitats de crianza y alimentación a una gran variedad de especies de aves, de peces, reptiles e invertebrados, incluyendo especies que son especies que soportan pesquerías comerciales locales. Y bueno, son algunos solamente de todos los atributos que tiene el lugar. Hay dunas, es todo un ecosistema completo. Entonces, claramente, estas personas que están trabajando en este lugar, como este profesor y muchas otras partes de la comunidad de investigadores, asociaciones ambientalistas, ciudadanos en general, pues, buscan cuidarlo. A protegerlo, obvio. Sí, claro, a proteger lo que hay acá en Sonora. Desde 2002 están trabajando justamente ellos poco a poco en protegerlo, en medir los impactos y crear estrategias para conservarlo justamente como este lugar tan natural, este tesoro natural, como decimos, que tenemos acá en Sonora. Y bueno, algunas de las aves, por ejemplo, de los animales que hay, son la tortuga verde, también hay pelícanos, gaviotas, que ahorita ya los podemos ver, incluso por aquí se saltan entre estos lugares. Y pues toda la información ahí en proyectopuente.com.mx la pueden consultar de manera detallada y, por supuesto, disfrutar de estas imágenes que estamos viendo en pantalla. Excelente, Bea, gracias. Y es que es parte de lo mismo. A ver, tenemos que aprender a convivir con la naturaleza, no destruirla. Y que haya un desarrollo sustentable, que haya un desarrollo que conviva con el medio ambiente, porque esto es desarrollo también, solo que tenemos que hacer que a quien construya, como están todas partes del mundo, aprender a convivir y a respetar las reglas naturales y que estén también, obvio, bajo permisos y bajo todas las reglas ambientales, porque esto lo tenemos que defender todo, la playa y acá enfrente el estero. Créame, venir en la mañana es una vista, ¿verdad? Dame el parodo y todos nos quedamos así como que, ¿para dónde volteamos? ¿Para el estero o para la playa? Está hermoso, maravilloso. Puente Verde, un espacio dedicado al cuidado del medio ambiente, porque juntos podemos lograr el cambio.